La sonrisa de Dios Un río de salvaje primavera Yo estoy acostada a la vera del agua debajo de un ombú Desde aquí puedo ver todo Los juncos y los sauces balancearse Un pez dorado hacerse sobre el fuego, luego las calmeras Unas pesadas nubes cenicientas, lentas Una tempestad lejana que se acerca La naturaleza es cerca Atala Luz, fuego, estallido, ¿dónde te has ido? Ha desaparecido de mi rango visual Así que tomo mi rifle y la salgo a buscar ¡Atala! Yo cabalgo a toda velocidad por la costa del río ¡Atala! Serpientes, rayos, troncos ¡Atala! Ranas, meteoros, hongos ¡Atala! Pero Atala no aparece Más adelante veo un grupo de gente Hay una mujer pequeña Persona que es única Tiene una sola palabra en mi idioma La palabra es Elegida Yo lo supe Yo lo sé Yo sé muy bien Que elegida es la elegida Las fuerzas superiores me la enviaron Me dijeron mensajera que tienes tu elegida Lo tuyo y yo ese lo envío Levé, la saqué, la metí, la puz, la subí, la traje Y aquí estamos Buscando alimento para la elegida Más nada Sin bicho De lugar desierto Así que regreso con dos lagartijas flacas en la mano Ni bien me ven llegar elegida Me pega la mano y la lagartija se salta y se va matándose de la risa Tengo ganas de dar un cachetazo elegida Por caprichosa Por irreverente Como malcriada Por culito cagado Más no doy nada Son bestias Son salvajes Son un sudamericano Llevan el cabello largo hasta la cintura Su piel es marrón La miré Y me sentí Atravesada por Malus Como si un rayo me partiera Me matara y me hicieron hacer de nuevo Y yo lo supe Yo lo sé Esa persona que es única Tiene una sola palabra en mi idioma La palabra es Elegida Yo lo supe Yo lo sé Yo sé muy bien Que elegida es la elegida La fuerza superior es la mía Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Gracias.